En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cientos de fieles morelianos y turistas presenciaron el Viacrucis viviente de la Colonia Juárez, una tradición que cumple 43 años en ese sector, para revivir la pasión y muerte de Jesús. Pasadas las 11 horas, Jesús fue sentenciado a muerte, acusado por decirse el Hijo de Dios y también de hechicero. Alfredo Hernández Calderón, de 34 años de edad, de oficio impresor, hizo el papel de Cristo. Juan Pablo, casado y con tres hijos, anhelaba interpretar a Jesús para hacerle peticiones ante la ola de violencia que se vive. Yo le pido a Dios que nos ayude y también a la gente que se acerque más a las iglesias y a misas, a confesarse, para pedirles juntos, porque si en realidad hay mucha violencia ahorita y solo pidiéndole a Dios podemos salir de esto. Jesús fue azotado las dos primeras veces con una caña, luego en su caminar, los soldados que lo llevaban preso lo flagelaron. Jesús cargó la cruz de 90 kilos y así inició el recorrido rumbo al monte del Calvario para ser crucificado, junto con los ladrones, Dimas y Gestas. Tengo como 30 años viniendo aquí, desde que tuve mi primer año, como yo vivo aquí, tengo 30 años siguiendo este diacruces y me parece bien porque es para reflexionar y estar calmas con la familia y que ojalá y la gente que está mal entienda las cosas y se porte bien. Luego vino la primera caída, donde la cruz cayó encima de Jesús. Ahí soportó el peso y el calor de piso. Más de 60 personas participaron en la escenificación del diacruces viviente, cada uno de ellos con reflexión desde el papel que personificaron como Judas. Es algo para mí muy fuerte, antemano muy motivante, ya que es el personaje que vende a Jesús. Creo que todos en algún momento hemos traicionado a algo, a alguien, y obviamente viene un arrepentimiento. Creo que nos sentimos identificados en algún momento. Los fieles católicos realizaron durante el trayecto oraciones y peticiones a Dios. Que estemos bien, así en mi familia, pues que estemos bien y que nos dé licencia de trabajar más que nada y de salir adelante. Es el mantenimiento de una tradición que de hecho no se debería de perder. Básicamente es una cosa bastante buena, nos enseña quiénes somos, de dónde venimos y de dónde vamos. El diacruces terminó alrededor de las 15 horas con la crucifixión de Jesús a las puertas del templo El Salvador del Mundo. Así concluyó un año más de fe y tradición en la colonia Juárez de Morelia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.